Ya estamos en Tiempo de Tips y hoy estaremos conversando sobre el BBL. La liposucción con transferencia de grasa es la cirugía estética que permite aumentar el tamaño de tus glúteos a la vez que moldea tu figura. Su técnica consta de dos pasos. En primer lugar, el cirujano realiza una liposucción tradicional para extraer la grasa localizada en zonas como el abdomen, la cintura, las caderas o los muslos. Luego, esta grasa pasa por un proceso de optimización para purificarla que el cirujano redistribuye en los glúteos y caderas mediante inyecciones. Este es uno de los procedimientos más solicitados en MyCosmetic Surgery y nuestros cirujanos han perfeccionado su técnica para lograr las mejores curvas del sur de la Florida. Tip número uno. No fumar un mes antes y después de tu cirugía. Tip número dos. No consumir medicamentos anticoagulantes para evitar riesgos de sangrado. Tip número tres. No debes ejercer ninguna presión sobre tus glúteos durante los 15 días posteriores a tu cirugía. Tip número cuatro. Después de dos semanas de tu cirugía, puedes comenzar a usar este cojín, el cual colocarás debajo de tus muslos. Tip número cinco. Son imprescindibles de 10 a 15 masajes linfáticos para una correcta recuperación. Y hasta aquí los tips de hoy para que luzcas un cuerpo made in MyCosmetic Surgery. Tip número tres. Gracias.